Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos 21.17, nos dice la Escritura que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Usted debe recibir a los hermanos con gozo como lo hacían los hermanos en Jerusalén. Hasta el día de hoy, cuando llegan los peregrinos, nosotros los recibimos con gozo. Así quedó la escuela en Israel. Al que recibe se le dice Brujim Abaim, que significa bendito los que vienen en el nombre del Señor. Allá se recibe a los peregrinos con gozo. Espero tu venida a la Tierra Santa para recibirte en el gozo del Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.